...atada con los lazos del amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón, no hay nada más linda que la familia... Esta también es una historia de amor, cuando tiene 54 años, no hay nadie que le quiera pedir todavía perdón a nadie, pero es una historia familiar. Sí, es una historia familiar que arranca con las listas oficializadas, que lo que pasó esta semana fue el cierre de listas y ahora se oficializaron todas las listas en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, pero la provincia de Buenos Aires en particular y hay algunas perlitas y por eso estamos hablando de lo primero en la familia. Tenemos que hablar de vínculos de sangre, digamos, donde hay esposas, parejas, exesposas, sobrinos, hijos que son candidatos de políticos. Algunos nombres que se empiezan a ver ahora en la provincia de Buenos Aires. Legislatura bonaerense, senados y diputados provinciales, hay ocho secciones electorales en la provincia de Buenos Aires. Nadie mira a la legislatura bonaerense. Bueno, cada sección tiene una cantidad X de diputados y de senadores. Vamos por partes, a ver, familiares. Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita, del movimiento piquetero. La esposa, cuarta candidata por la primera sección electoral. Cuarta con altas chances de entrar, se llama Patricia Cubría, es la esposa de Emilio Pérsico y es precandidata a diputada provincial por la primera sección electoral. Tiene antecedentes, algunos tienen antecedentes en la política, otros son muy incipientes y otros directamente no tienen antecedentes. Emilio Pérsico decíamos recién. Segundo caso, esposa de Sergio Berni, viceministro de... Con razón estuvo en el Instituto Patria el día del cierre de listas. La esposa de él, o sea, la pareja...